Un llamado a participar en el censo realizaron autoridades regionales encabezadas por la Intendenta de Aysén. La invitación es a todos y a todas nuestras vecinas de la región de Aysén que puedan abrir las puertas de sus casas, que puedan dejar pasar a los censistas y entregar la información. Es un cuestionario de 21 preguntas donde nos van a entregar información con respecto a la vivienda, al hogar, a las personas y nos van a con esta información entregar y nutrir de información necesaria para que podamos generar la política pública adecuada, no solamente para el país, sino para nuestra región. Y dicho sea de paso, nuestra región que es tan extensa y con tanta dispersión geográfica en cuanto a personas, se requiere que este proceso que ha llevado el director organizadamente, en conjunto con las municipalidades, ahí lleguemos a todo el territorio. El director regional del Instituto Nacional de Estadística dio a conocer el material y credenciales que debe portar todo censista. Hoy día era un día clave para nosotros porque efectivamente los locales se están habilitando. No olvidar que hoy día hubo suspensión de clases en los locales que están funcionando como local censal. Como lo mencionaba la intendenta, y de hecho lo van a ver un poco en el recorrido, ya están trabajando los supervisores haciendo reconocimiento del terreno y de su material. Material que yo tengo acá también, si quieren un poco lo podemos mostrar. Este es el portafolio con que va a andar cada censista. O sea, aquí viene asignada la respectiva carga de trabajo, donde vienen los cuestionarios censales, donde viene también el mapa de la manzana o el sector que le toca censar. Censar, efectivamente ese es el mapa para que ellos ubiquen espacialmente la cantidad de vivienda. Por ejemplo, acá le toca censar 12 viviendas a este censista con su respectiva hoja de direcciones. Y la hoja de citación, los stickers de la vivienda censada. Este es el material con que debieran dar cada uno de los censistas. Y, si me permite, director, esta es la credencial. Todos los censistas, cuando lleguen al local, lo pasamos a ver, se pasan a digitar y reciben su credencial. En la credencial se le incorpora el carnet de identidad. Es uno de los requisitos para que efectivamente los censistas puedan salir a la calle. Se les pasa la credencial y ellos incorporan el carnet de identidad en la credencial. Para el director del trabajo este es un feriado irrenunciable. Por lo tanto, es obligatorio. Respetar este feriado obligatorio y irrenunciable para los trabajadores del comercio, en primer caso. Recordar que también es un feriado legal. Por lo tanto, aquellos trabajadores que tienen jornadas de lunes a viernes, de lunes a sábado, 45 horas semanales de trabajo, deben tener descanso este día 19 de abril. Por lo tanto, es el llamado a respetar el feriado renunciable que empieza hoy día 18 a las 21 horas y se extiende a las 0 a 6 horas del día 20 de abril. Para aquellos locales comerciales que son atendidos por sus propios dueños o personas que no tengan trabajadores a cargo, estos pueden funcionar normalmente.